Las más modernas que posteo en Facebook. Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Con estas imágenes constatamos el cambio positivo de una ciudad que ha experimentado una hermosa regeneración. Una ciudad para bellas estampas urbanas. El puerto económico del país por su transformación está dando pasos agigantados hacia una ciudad turística. Donde se hacen más frecuentes los city tours, los que bien pueden iniciarse en los bajos del Teatro IMAX, en el Malecón Simón Bolívar. Este es el Gran Guayaquil. Una ciudad para los negocios, para la industria. Donde el malecón es un emblema de la urbe. Donde el Cerro Santa Ana y el Barrio Las Peñas nos reviven tiempos románticos de balcones y calles empedradas. Guayaquil, donde su gente es franca y espontánea. Una ciudad que ama la naturaleza y que dentro de ella misma se puede hacer ecoturismo. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Escúchale, mantén la calma, créele y dile que fue muy valiente al decírtelo. Asegúrale, que no tiene la culpa de lo que pasó y que vas a buscar protección. Ahora que lo ves, di no más. ¡Gracias! 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 Literalmente en la provincia Broche de Oro es Saruma. Una joya engarzada en madera tallada. Donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas. Y los tejados, una escalera a los cielos. Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los dorenses. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Ay, Dios mío. Gracias por ver el video. Tu plan siempre es crecer. Y comenzar a hacer costumbre en nuestra tierra. El deporte del kite está aquí en la ciudad de Manta, en la playa de Santa Maranita, alrededor de 10 años. El día comienza muy tranquilo. Cuando ya las condiciones están perfectas, comenzamos a avisarle a la gente. Y todo el mundo sale corriendo a armar sus equipos para meterse a armar lo más pronto posible. Yo tenía dos locales en la zona cero. Uno te perdió el que estaba en el centro comercial. Comenzar desde cero. Lo más importante es que estamos sanos y estamos juntos. Mucho temple, muchas ganas. Con la tecnología nos permite estar en contacto con los clientes, proveedores. Incentivamos el consumo del local, de acá, de Manaví. Tomarse un café es una experiencia. A través de mi empresa... Comunicado en Ecuador y en todo el mundo. Mi familia está completa. Para seguir adelante como Manaví la que somos. Para mí, comunicarme con el mundo, hacer mis negocios, responderle a las personas, estar comunicado es algo básico. Tu plan siempre es crecer. Y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Noticiero Ciudadano Asamblea Nacional se allanó el veto del Ejecutivo con respecto al manejo del dinero electrónico. Playa, ubicada en la isla Puna, recibió el certificado de registro como centro de turismo comunitario. Abogado del líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso pidió su liberación. Hola, amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su Noticiero Ciudadano. Iniciamos de inmediato este recorrido por la información. El Pleno de la Asamblea resolvió el veto presidencial del proyecto de ley para la reactivación económica. Los legisladores se ratificaron en algunos textos, sin embargo, acogieron la sugerencia del presidente para que la banca privada maneje los medios de pago electrónicos. El documento deberá remitirse al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Con 82 votos a favor y 29 en contra, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó al veto del Ejecutivo correspondiente al manejo de dinero electrónico, dando paso a que el sistema financiero privado sea el único que maneje este medio de pagos. El control y supervisión estarán a cargo del Banco Central del Ecuador, para lo que las entidades financieras brindarán acceso permanente y sin restricciones a dichas plataformas. Esta propuesta forma parte del proyecto de ley orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera. El proyecto de ley potencia a las pequeñas empresas y a la economía popular y solidaria, impulsa la participación del sector privado, establece incentivos tributarios, reactiva la economía, fortalece la dolarización y moderniza la gestión financiera, entre otros aspectos. Esta normativa será remitida al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia en los próximos días. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como parte del plan Toda una Vida sin Violencia, el Ministerio del Deporte lleva adelante la iniciativa Segura de Ti Misma, la cual busca que la mujer se empodere de su rol en la sociedad. Doscientas sesenta ciudadanas de la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza participan del programa Segura de Ti Misma. Esta es una iniciativa del Ministerio del Deporte que se suma al proyecto Toda una Vida sin Violencia. El objetivo es generar seguridad, confianza y empoderar a las mujeres sobre su importancia en la sociedad. Esto a través de la práctica del judo para su desarrollo mental y emocional. En el país, las cifras de violencia contra las mujeres preocupan. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en 2011, seis de cada diez mujeres, es decir, más de tres millones, han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual a lo largo de su vida. Y una de cada cuatro han experimentado violencia sexual. Quienes deseen sumarse a este programa pueden acudir a los puntos de activación ubicados en las diferentes provincias. En Tungurahua, en el Polideportivo Iván Vallejo, de lunes a viernes de nueve a once horas y de dieciocho a veinte horas. En Cotopaxi, en la Universidad Técnica Cotopaxi, de lunes a viernes de ocho a diez horas y de catorce horas quince a dieciséis horas quince. En Chimborazo, en el Coliseo Teodoro Gallegos Borja, de lunes a viernes de siete a nueve horas y de diecinueve a veinte horas treinta. Y en el Complejo Sabún, de lunes a viernes de quince horas treinta a dieciséis horas treinta. En Pastaza, en la Unidad Educativa Vascones Sevilla, de lunes a viernes de siete horas cuarenta y cinco a nueve horas. En la Unidad Educativa Vascones Galindo, de lunes a viernes de once a doce horas. Y en el Pabellón de los Deportes de la Federación Deportiva de Pastaza, de lunes a viernes de dieciséis a diecisiete horas y de diecinueve a veinte horas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La cuarta pregunta de la consulta popular y el referéndum que se realizará el próximo cuatro de febrero del dos mil dieciocho. Busca que los delitos de abuso sexual a menores de edad no prescriban con el transcurso del tiempo. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Según el anexo cuatro, esta es la cuarta pregunta de la consulta popular y referéndum que busca la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexuales a niñas, niños y adolescentes. La intención del gobierno coincide con la reciente aparición de decenas de casos de violaciones en escuelas y colegios. La cita popular del próximo cuatro de febrero busca modificar un artículo de la Constitución que se refiere a las medidas que adoptará el Estado en favor de los menores de edad y adolescentes. Y dos del Código Orgánico Integral Penal que detallan las diez infracciones que no prescriben, entre ellas genocidio, lesa humanidad, peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. A estos delitos, según el anexo cuatro de la pregunta, deben añadirse las infracciones contra la integridad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes. Según el actual Código Orgánico Integral Penal, los delitos de abuso sexuales contra menores pueden prescribir tras pasar treinta y tres años. La intención de la pregunta, valiéndose de los últimos casos de violación, es buscar un voto mayoritario de la ciudadanía, que dé paso a la modificación de la ley y se haga justicia a favor de las víctimas. Más adelante en su noticiero ciudadano, abogado del líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso pidió su liberación. Inicio de espacio promocional. Machala, la capital de la provincia, es la cuarta ciudad más importante del Ecuador después de Guayaquil, Quito y Cuenca. En los últimos años, su rostro urbano se ha transformado radicalmente. Se han construido parques funcionales y atractivos que, como el de los Picapiedra y otros, han permitido también la regeneración de barrios enteros. El parque lineal revivió el antiguo barrio Brisas del Mar. Y el parque Juan Montalvo retomó el sitial del espacio digno para darse cita con la familia y los amigos. Puerto Bolívar es ahora el principal barrio de Machala y el puerto más relevante después de Guayaquil. El 85% de la exportación nacional de banano emprende su largo viaje a los mercados del mundo desde Puerto Bolívar. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Cuatro ríos trazan sus contornos. La abrazan y tiñen de verde su horizonte. Cuenca aparece ante los ojos del viajero como una ciudad llena de encantos que, por su arquitectura, paisaje y calidez, no pudo esperar para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrer sus estrechas calles, reconocer sus recoletos rincones y compartir la mágica atmósfera de sus plazas con sus habituales ocupantes es una experiencia que obligará al regreso. Hoy Cuenca no deja de ser una ciudad patrimonial, moderna, sostenible y sobre todo habitable, con vecinos satisfechos de vivir en un rincón que es joya de la SUAY y de todo el Ecuador. En Cuenca, muchos de sus más notables edificios mantienen hoy la condición que les dio origen. Los conventos, templos, casonas y jardines han convertido a Cuenca hoy en día en un destino considerado por más turistas a nivel mundial como el ideal para pasar el resto de su vida. Cuenca invita a recorrer su incomparable patrimonio histórico urbano. Estas joyas arquitectónicas merecen la mirada atenta y sensible del visitante. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Si conoces a un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual, busca protección inmediata y denuncia. No dudes en hacerlo. La vida de ese niño puede cambiar si tú le ayudas. Ahora que lo ves, di no más. Fin de Espacio Promocional Estamos de vuelta y ahora les contamos que Ecuador reitera la importancia de renovar el sistema general de preferencias arancelarias. Se espera que este proceso se concrete en los primeros meses del 2018. Según declaraciones del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, Ecuador cumple con los requisitos para la renovación del sistema general de preferencias arancelarias. Ecuador es elegible, cumple con los requisitos, todo laudo arbitral que haya finiquitado, Ecuador ha cumplido a carta cabal sus obligaciones y aquel laudo arbitral que está en proceso no le quita los derechos de Ecuador para ser beneficiario de las preferencias arancelarias. En el caso que se dé una renovación posterior de este sistema, los beneficios otorgados serán retroactivos, lo cual según el ministro Campana, beneficiará al sector exportador. Por lo cual el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional no tendrá que reembolsar valores para los exportadores que no tengan el beneficio del CGP, al contrario, vamos a mantener el beneficio del CGP. Al momento este sistema beneficia a 840 empresas ecuatorianas por un total de 400 millones de dólares en exportaciones. El ahorro neto por aranceles no pagados es de 18 millones de dólares. Son alrededor de 832 empresas ecuatorianas que generan un empleo importante, alrededor de 8 mil fuentes de trabajo. Producto de las reuniones en Estados Unidos, en enero de 2018, llegará una delegación de la oficina del representante de comercio de Estados Unidos, con el objetivo de reactivar el Consejo de Inversiones y Comercio. Fortalecer relaciones comerciales, entrar en un proceso de negociación con el ánimo de llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pongo un ejemplo, China y Estados Unidos tendrán ideologías distintas, sin embargo son socios estratégicos de intercambio comercial. ¿Por qué Ecuador no va a fortalecer sus relaciones comerciales con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur, con la comunidad euroasiática? El propósito, según las autoridades, es trazar una hoja de ruta con Estados Unidos, que es el principal socio comercial del país, para el inicio de negociaciones que permitan incrementar el intercambio comercial y beneficiar a ambos países, por medio del dinamismo de la economía y de la generación de más fuentes de empleo. Catarina Morejón, Noticiero Ciudadano. La denominada gira Inves Ecuador la llevó al ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, por 13 países en Europa, Asia y América, lo que permitió fortalecer las relaciones comerciales y aperturar mercados para productos nacionales. El 2018 será histórico para el Ecuador, así lo afirmó Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, al referirse al trabajo realizado en estos ocho primeros meses de gobierno, periodo en el que se han fortalecido las relaciones comerciales. Se ha logrado aperturar mercados que estaban bloqueados para productos nacionales. Se han conseguido fondos de cooperación no reembolsables y se ha presentado el catálogo de inversiones. Será histórico para el Ecuador. Todo lo que hemos hecho en 2017, en estos siete meses, fue planificado y con resultados potentes. De acuerdo al ministro Campana, se han ejecutado acciones a corto y largo plazo. En el corto plazo se logró el reingreso de algunas empresas camaroneras en el mercado ruso. Adicionalmente se logró exportar arroz a Colombia después de 13 años. Y por último se consiguió el ingreso del banano y del camarón a Brasil. Abrir mercado para las camaroneras que no podían entrar, alguna de las camaroneras que no podían entrar en Rusia. Mercado de 145 millones de habitantes. Mientras que a largo plazo está el interés de grandes inversionistas internacionales por invertir en Ecuador. Existen empresas coreanas, japonesas, rusas, inglesas y árabes que quieren optar por algunos de los 29 proyectos presentados por el ministro Campana en su gira por 13 países. Presentamos el portafolio de inversiones, 29 proyectos por un total de 30 mil millones de dólares en proyectos AAA. El 2018 será el año histórico de cosecha. Soy positivo, soy optimista y ahora que inversiones pasa a Comercio Exterior, se llamará Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, de acuerdo al decreto presidencial número 252, haremos todo lo que esté a nuestro alcance coordinadamente con los demás ministerios del gabinete, liderado por el señor presidente de la república, coordinado por la cancillería ecuatoriana para obtener los resultados que nos hemos plasmado. Sobre las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, el ministro de Comercio Exterior destacó que este acuerdo está cerca de concluir, con lo que el país completaría su acceso preferencial a este mercado que agrupa a cuatro naciones europeas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El estado natural de la isla Pinzón se recuperó gracias a un proyecto de restauración ecológica. Como resultado de dicho proyecto se logró el aumento de la población de varias especies endémicas de la zona. El posible hallazgo de una nueva especie de caracol endémico y la reproducción y sobrevivencia de las tortugas terrestres en estado natural de la isla Pinzón son algunos de los resultados obtenidos con la aplicación del proyecto Pinzón, ejecutado desde el 2012 por la dirección del Parque Nacional Galápagos con el apoyo de Island Conservation y de Raptor Center. Antes del proyecto, los huevos de las tortugas de Pinzón de la especie Chelonoides epipium no lograban eclosionar y los neonatos no sobrevivían por la presencia de la rata negra, la cual fue erradicada de la isla. En el año 2015, durante un monitoreo poblacional de tortugas gigantes en la isla Pinzón, los guardaparques de la dirección del Parque Nacional Galápagos evidenciaron varios neonatos que nacieron en estado natural, esto después de 150 años que no ocurría. Según estudios científicos realizados en el lugar, este suceso se convirtió en un indicador favorable de restauración ecológica de la isla. Por otra parte, durante los trabajos de monitoreo ecológico, los científicos encontraron una posible nueva especie de caracol terrestre endémico, la cual se encuentra en proceso de descripción. Asimismo, los técnicos de la dirección del parque y las instituciones aliadas han evidenciado un aumento de la población de lagartija de lava, tortugas gigantes de pinzón, culebras de galápagos, aves terrestres como paloma endémica, entre otras. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La playa de Cauchiche recibió el certificado de Centro de Turismo Comunitario por parte del Ministerio de Turismo. Este lugar ofrece a sus visitantes diversas alternativas para disfrutar. La playa de Cauchiche está ubicada en la provincia del Guayas, a 24 kilómetros del estero de Boca y a 20 minutos de la ciudad de Guayaquil. Un par de kilómetros de arena fina color gris claro, pendiente moderado y un cambiante oleaje, son parte de las características que ofrece a sus visitantes. Este lugar es perfecto para recolectar conchas y rocas alisadas por el constante roce de las olas. Este hermoso lugar del Ecuador recibió el certificado de registro como Centro de Turismo Comunitario por parte del Ministerio del Ramo, pues el turismo comunitario es un modelo de gestión que aprovecha el patrimonio natural y cultural de la zona para desarrollar y ofrecer un servicio caracterizado por la activa participación de los pobladores. El Centro de Turismo Comunitario brinda varias opciones para el turista, como hospedaje en el establecimiento Eco-Hostería, locales de comida, traslados marítimos desde Pozorja y observación de manglares. El trayecto dura 15 minutos y se puede observar diferentes delfines y observar los islotes denominados los barallones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El abogado del líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso pidió la liberación de su defendido Abimael Guzmán luego del indulto del presidente peruano al exmandatario Alberto Fujimori. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. ¡Viva el presidente Gonzalo! Del indulto del presidente peruano a Alberto Fujimori al pedido de libertad para el líder de la guerrilla Sendero Luminoso. El abogado de Abimael Guzmán solicitó el martes la liberación de su defendido, quien enfrenta cadena perpetua por terrorismo. Como argumento, esgrimió que al igual que el expresidente, su patrocinado fue condenado por hechos relacionados a la guerra interna que vivió el país y también se encuentra enfermo. Además de cumplir prisión perpetua por delitos de terrorismo y crímenes contra los derechos humanos, Guzmán es enjuiciado por un atentado en julio de 1992 que dejó 25 fallecidos. Según un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, la guerra interna dejó unos 70 mil muertos. El gobierno de Fujimori derrotó militarmente a Sendero Luminoso, pese a que aún quedan algunos remanentes de la guerrilla en regiones selváticas que según el Ejecutivo atacan ocasionalmente y están aliados con narcos. Canadá y el norte de Estados Unidos enfrentaban el miércoles una ola de frío extremo y nieve. En la ciudad estadounidense de Erie, en Pensilvania, una tormenta dejó un récord de casi metro y medio de nieve en 48 horas que llevó a las autoridades a una declaratoria de emergencia. Un indigente murió congelado en una parada de autobús en el centro de Cincinnati, según indicaron la policía y una organización de caridad. Vientos que alcanzaban 120 kilómetros por hora influyeron en la baja de temperaturas. Los termómetros en Minnesota marcaron hasta menos 37 grados centígrados. El gobierno canadiense emitió alertas de temperaturas extremas para todo el país, incluyendo las provincias más pobladas de Quebec y Ontario, en donde las temperaturas cayeron hasta menos 42 grados centígrados. Las temperaturas reportadas se encuentran entre 10 y 20 grados centígrados por debajo de lo normal para la temporada, según las autoridades canadienses. Se pronostica que la ola de frío intenso se mantenga hasta inicios de enero. Las autoridades ucranianas y los separatistas prorrusos iniciaron el miércoles un canje de prisioneros, que podría alcanzar a 380 personas en la zona este rebelde de Ucrania. El intercambio es el más importante en casi cuatro años de guerra. Un primer grupo de prisioneros ucranianos llegó en autobús al territorio controlado por Kiev. Se trata de prisioneros capturados por la república autoproclamada por los rebeldes en Lugansk. Estaba en Donetsk porque estaba salvando a mi hijo enfermo, que lleva confinado a la cama durante 18 años debido a una fractura vertebral. Saqué la basura cuando fui detenido por representantes de los servicios secretos. Todo lo que sucedió después de eso es historia. En total, los separatistas deberían entregar a Kiev 74 prisioneros ucranianos en manos de las dos repúblicas autoproclamadas Lugansk y Donetsk. A cambio, recibirán de las autoridades ucranianas 306 prisioneros. La liberación de los prisioneros es uno de los puntos centrales de los acuerdos de paz de Minsk, firmados en febrero de 2015. El conflicto en el este de Ucrania, que ha dejado más de 10.000 muertos desde abril de 2014, enfrenta a las fuerzas gubernamentales con los separatistas prorrusos, quienes según Kiev y Occidente están apoyados por Moscú, lo que Rusia desmiente. Rusia perdió el miércoles el contacto con el primer satélite angoleño de telecomunicaciones que había sido lanzado un día antes. La comunicación se perdió temporalmente, según una fuente espacial rusa que confiaba en poder restablecer el contacto. El Angosat-1, cuyo costo se estima en 280 millones de dólares, salió del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán y era transportado por un cohete ucraniano, algo infrecuente por el conflicto generado desde la anexión rusa de Crimea en 2014. Angola y Rusia acordaron en 2009 el lanzamiento del satélite para una misión de 15 años con el objetivo de mejorar las telecomunicaciones por satélite, el acceso a Internet y los servicios de radiotelevisión en África. Alrededor de 50 ingenieros angoleños fueron formados, sobre todo en Brasil, China y Japón, mientras que Rusia debe supervisar el funcionamiento del satélite. La falla en la comunicación hace temer un nuevo fracaso, como el ocurrido el mes pasado con la pérdida de un satélite meteorológico lanzado desde el nuevo cosmódromo de Vostogni, una base que pretende simbolizar el renacimiento de la industria espacial de ese país. Y aquí concluye el noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía y nos volvemos a encontrar mañana. ¿Qué les parece? Un abrazo y hasta entonces. Inicio de espacio promocional. Dentro de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Arcotel brinda nueve servicios. Atención de reclamos, denuncias y pedidos de información. Solicitud de títulos habilitantes. Atención a prestadores de servicios de telecomunicaciones. Atención a solicitudes de control a antenas celulares para verificar que no afecten la salud de la población. Bloqueo de celulares reportados como perdidos, robados o hurtados. Publicación de información estadística y técnica. Registro de equipos inhibidores o bloqueadores de señal para entidades financieras y penitenciarias. Emisión de certificación de equipos de telecomunicaciones. Notificación a las operadoras de los números telefónicos de celulares y fijos que deberán ser bloqueados por uso indebido en llamadas al 911. La información detallada de estos servicios la puedes encontrar en www.arcotel.gov.es ¿Tienes preguntas? Escríbenos a comunicación arroba arcotel.gov.es Arcotel te apoya. Fin de espacio promocional. El siguiente es un espacio de interés público. Un dulce aroma inunda cada rincón de esta habitación. Es el olor que emana el chamburo. Una fruta característica de la parroquia Chumblín, en la zona de la Suay. En base a este producto, cuatro mujeres de esta comunidad impulsan su propio emprendimiento con el apoyo del proyecto minero Loma Larga. Ha sido frutífero para nosotros. La compañía siempre nos ha estado respaldando, siempre nos ha estado ayudando, capacitando. Siempre ha estado pendiente de nuestra organización. Las ganas de salir adelante y la habilidad para cocinar son los ingredientes perfectos que la Asociación Natividad de Chumblín combina todos los días para producir exquisitas y novedosas mermeladas. Conservas y yogur que venden en supermercados y tiendas de la zona.